En este momento estamos brindando el apoyo a los vecinos de acá del sector de Mochica, a los vecinos más visitados, acá estamos apoyando a la señora, también acá en Largoelita, nuestro compromiso con el pueblo ha sido apoyarla, siempre lo vamos a estar apoyando, también para que sea legal tiene que ser mediante un documento para poder con dudas, pero ahora veo que sí cumplen y estoy agradecida por el apoyo que me están dando, ¿qué es lo que pueden hacer con estas esteras? por ejemplo, ¿cuántas esteras son las que están entregándole en este momento a su mamá? Diez, ¿y qué es lo que van a hacer? El techo, ¿hay cañas también les están trayendo? Cañas Y también hay aquí, ya, esto todavía no han bajado, van a bajar ahorita recién, a ver hombres fuertes para bajar Ustedes tienen un regidor de aquí de Mochica, ¿no es cierto? ¿Quién es el regidor de Mochica? El señor, Eduardo ¿Quién es el señor que está aquí con nosotros? Sí, sí, es el señor Hemos pedido hombres fuertes y él se ha acercado al toque, mire Un hombre fuerte, pues, demuestra Estamos por acá, traiendo, le damos un apoyo, unas esteritas, cañitas, unos palitos Y siempre vamos a estar adelante, apoyándonos así, que sea un hombre ¿Quiénes han venido hoy día con usted? Acá es la regidora de Sainacho, Milagros, la regidora de Campo Nuevo, Marcos Peña y mi persona Estamos en la entrega acá a la decimatoria Por la invasión, ¿se refiere a Nuevo Guadalupito? Nuevo Guadalupito también ha apoyado, sigo apoyando a su señora su mano Especialmente a una señora que se le había estimado su ranchito Días, ¿cómo están? Aquí estoy ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Enselma Amarillo Robles Enselma ¿Cuál es su casita? Mi casa es mi familia, estoy allá para poder ¿Puede mostrarme? Por boquita, ¿qué? Vamos por ahí, igualito se camina Tenga cuidado, no se vaya a caer Hola Por acá tiene su casita Esa es mi casita Yo, si bien, cuando así, no puedo hablar ni desagerar el homicidio, no se informe ¿No? ¿Dónde están sus hijos? Yo no tengo nada ¿Esta es su casita? Es hasta allá Hasta allá es, hasta allá Hasta allá está así, así es Ya ¿Dónde duerme usted? Allí duerme, es mi cocina ¿Por dónde entra usted? Por acá A ver, entremos Por acá, por acá, por acá, venís más Mi pobrecito, no me da vergüenza enseñar ¿Qué es esto, no? No, vamos a ir, sí Hasta acá, esto está ahí Ajá Sí Ay, 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 aquí duerme Aquí es mi casita ¿Y usted ha pedido que le ayuden? Yo he pedido ¿Usted misma ha ido? Sí, es mi salto Ya Ya, sí ¿Y qué cosa es lo que le van a dar? Van a dar esteras, van a dar, así cañitas ¿Y quién le va a ayudar luego a poner las esteras y la caña? Para ir, pero si no, con trazos, yo sabe Debe pedirle también que le ayuden, pues Ay, querido, venire Que le hay que ir ahora, pues, ya he dicho Vuestra mañanita me amarró Se habrán olvidado, he dicho El carro está ahí Ahí está con los palos, con las esteras Gracias Con las cañas ¿Creía que iban a venir o no? No, pero yo creí Me querían ir a ver, vuelta para allá Pensando que le estaban engañando Sí Pero no le están engañando, ahí está, ven Gracias, con mil gracias Yo sí, turgar Para que se me murió No es por hablar con Dios No es por hablar con Dios No es por hablar con Dios Yo no engañe Es que me dicen que yo engañe No, caramba Acá estamos Para certificar que usted está diciendo la verdad Vamos, para que le den sus cosas Acá, acá que lo veis Ya, ahorita lo voy a ver Sí, pero eso quiere que sea bien y ya lo voy Ya Y acá estamos viendo su casita No es por hablar con Dios No es por hablar con Dios Hay lugares modestos, modestos pero unidos Donde no existe riqueza Donde no existe la envidia Hay lugares modestos Doble, doble Doble, doble Doria, Anselma, Marini y Rom Ya le entregaron sus palitos, sus cañas, sus esteras Ya, gracias Y ahora, ¿qué va a hacer? Voy a hacer guatichantita Solita Que venga el alcalde a ayudarle pues, ¿no? Ya, claro, que venga el alcalde a fechar ahí Ya, pues Con una limonada Adiós Yo, está en el fechador a usted ya ¿Eso ya? Ya Ah, nos vemos Espero que le puedan ayudar a algunos de sus vecinos Después voy a buscar ya Voy a rogar que me ayude Ya, y si no encuentra Y Erich va a venir a ayudarle Tengo un dedo que me... ¿Ya? Los que dan dos aidas a empezar Chao, cuídese Chao 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 Ya con todos los residuos que nos están en el cuaderno de Guadalpito Y de verdad es que Gracias, gracias por colaborarme con lo que necesitaron, ¿no? Estoy agradecida con todos ustedes Hay lugares modestos, modestos pero unidos Donde no existe riqueza Donde no existe la envidia Hay lugares modestos, modestos pero unidos Donde no existe riqueza Donde no existe la envidia Tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir Tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven Este es mi pueblo joven, pueblo joven ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Merita riqueza Merita Sí ¿Usted vive, ha vivido acá todo el tiempo? ¿Eh? ¿Todo el tiempo ha vivido acá o recién está por aquí? ¿Sí? ¿Y hace cuánto que ha venido por acá? ¿Hace cuánto que ha venido por acá? ¿Ahora por...? ¿Un año, dos años, tres años? Un año ¿Un año? Un año, tres ¿Y dónde vive? He vivido allá No, pero ahorita, ¿dónde se está quedando? He vivido con el cambie ¿Usted tiene casa aquí, no tiene casa? ¿Usted tiene casa aquí? No ¿Y este espacio de acá es de usted? Sí ¿Y qué es lo que usted le pide al alcalde ahorita, a la municipalidad? Sí ¿Qué cosa quiere? Quiero un perito, un calico ¿Quiere hacer su ranchito? Sí Sí Yo, mi, porque estoy sin rancho, alquilado, cualquier día me votan, sí Cualquier día le votan, pero vamos a ver acá, ¿ya? Esto que nosotros vemos aquí, este es el terreno de la señora, aquí va a ser su casita ¿Usted es su vecina? ¿Su hija? No, su vecina ¿Su vecina? Sí, así es Este, acá la vecina, ¿no? Está trabajando, está poniendo el esfuerzo para que tenga un lotecito para acá, ¿no? ¿Cuál es su vecina? ¿Cuál es su vecina? ¿Cuál es su vecina? Le digo vecina porque es una vecina más de acá, de mi sector, de Luchica Y espero que yo que esté el consejo para probar la gestión del consejo, para poderlo probar, para poderlo ayudar Hay que ayudarle con la documentación, hay que hacerle la solicitud Para probarlo en el señor de consejo Ok, entonces, dentro de poco señora, ya le van a estar ayudando con su ranchito, ¿ya? Para que tenga un lugar donde vivir, ¿ya? Así que tenga confianza nada más Aquí está el señor regidor, la señora regidora también está aquí Y ellos son testigos de cómo es que usted está viviendo acá O mejor dicho, cómo es que usted no tiene casa Porque aquí es un espacio que no tiene ni siquiera una estera, ¿ya? Si, ¿qué es cierto? No, no No, no No, no No Hay lugares modestos, modestos pero unidos Donde no existe riqueza, donde no existe la envidia Hay lugares modestos, modestos pero unidos Donde no existe riqueza, donde no existe la envidia Tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir Tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven Donde mis hermanos trabajan sin cesar Y así mi humilde casa reina paz y felicidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video